¡Suscríbete al canal! En fin, el plástico del chino. Pero bueno, el caso. Empezaremos por un arma de melee, la que tengamos. Y como te dicen, pelotilla. Pues tenemos que ir a correr a por la primera arma que pillemos. Que a ver si hay suerte. Porque depende de respawnes. Depende de qué armas te toquen malamente. Y nada. Lo demás, suerte y ojete. Vamos. Venga, venga. Corre, corre, corre. Encima aparezco al lado del límite. Al lado del límite, tío. Me cago en la leche. Si es que... Si es que... Si es que... Espera, ahí hay algo. Ahí tiene que haber algo. Verdad que sí, está aquí seguro que hay algo. Aquí... ¡Uh! No, no, no. No, 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 no. Tu win, tu win, tu easy win. Bueno, en fin. Da igual. Avanti. Aquí algo, aquí, algo aquí. ¡Uh! 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 Bien. Algo con mirilla a distancia un poco. Si aquí habrá fiesta o qué. Venga, ahí nos pillamos. Nos pillamos. A ver, a ver, a ver. Aquí no ha pasado nada. Me he llevado... En lo del delto. El... El paracaídas. Vistos. Me caches. Si tuviese Warlord. Ay, mierda, que no puedo ver nada. El tabulador es verdad. En este modo de juego no se puede. Aunque aquí estaría mucho en falta un sniper. Vea, aquí con el sniper... Te ponen las botas... Bueno. Estoy casi con el sniper. Voy bien, tío. Voy muy bien con esto, ¿no? Tengo que vigilar aquí a un alien. Ya está, ¿no? Y sí. Venga, a ver, no. Vamos a ver si podemos... Tener controlado ese. Y pillar a quien vaya por él. A ver, a ver. Es una opción, es una opción. Quedan siete, o sea, quedamos siete, ok. Esa ha sido el sniper. A ver, tenemos que ver primero todo que hay. Un sniper, dame un sniper. No, ok, no. Una R-16-A4. Bueno, una... Bueno, da igual. Aquí hay cien balas. Luego las balas escasean un huevo. Así que... Ahorraremos un poco. Pero ¿cómo andas así, tío? Parece que esté cagando, tío, el personaje. Vale, los tiros... Aquí hay alguien. Vale, malamente, porque tengo uno por aquí y otro por allí. Ni idea de que trae una cosa. De que trae la otra. Esto es un poco cebo, eh. Vale. Vale. Cae, cae, cae. No me jodas. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, más munición es lo que tenemos. Más munición. Quedamos tres jugadores y ya no me he cargado a nadie, tío. O sea, esto como gane se da la victoria del pacifista, tío. Quedamos dos, quedamos dos. Oh, y ya está. Lo lazo. Madre mía. Va, va, va. En serio. En serio, tío. La victoria del pacifista. Too easy, papu. Joder. Solo un disparo y la cabeza. Eso es preciso. Bueno, un disparo. Una aquí. Porque mis padres han habido antes a esa distancia que iré. ¿Dónde me vas, loco? Pero bueno. Ay, madre mía. Bueno, aquí no es verdad que ha habido una mele. Madre mía. Me había olvidado ya de ese tío ahí que iba con el Kukri. Madre mía. Vaya suerte, he tenido que fuese con un Kukri, no la katana. Porque con el panamiento que he ido, la liaba, la liaba. Bueno, chicos. Hasta aquí este buen juego. Ya veis cómo se va reduciendo poquito a poco, poquito a poco. Y al final acaba corralándonos ahí. Ahí en plan, venga, achuchaos, mataos entre vosotros. Y nada, chicos. Como siempre, si os ha gustado, os ha encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.